Estaban las mamás, ambas madres, digamos, de estas dos familias y que este niño, como ya hay una denuncia, digamos, en contra de este niño, bueno, para mí que fue un poco, digamos, descargar su agresividad con este otro chico que es el que, digamos, el que ha generado la denuncia, ¿no?, en el ámbito correspondiente. Y después el niño, como él ha ido a tratar de agredir a un compañero, lo único que hizo la docente fue tratar de contenerlo, de que se retire del aula porque, bueno, ella salió y en ese momento, bueno, ella comenta que el chico respondió en forma muy agresiva. Como la mamá trató de intervenir también para contener al niño, el chico reaccionó en forma violenta con su madre. Y le pegó. Entonces, la mamá se cae, digamos, desmayada, estaba desvanecida en el pasillo. Y nosotros, al ver esta situación, bueno, nos asustamos un poco. No sabíamos si la señora estaba o desmayada o que le había pasado algo más grave. Por esta situación es que se llamó inmediatamente, ya no solamente, digamos, a la policía, sino también se pidió a través de ellos que soliciten, envío urgente de una ambulancia para que atienda a la señora. Después la señora, sí, porque yo no la vi, que ella se levantó por sus propios medios. Después ella viene acá, pide hablar conmigo, pide retirarlo a su niño, a la casa. Después se le pide al médico que la atienda porque ella estaba desvanecida anteriormente. Pero el médico no, le dijo que estaba su presión bien, normal, todo. O sea que no, la señora no tenía nada. Aparentemente, a raíz de este hecho, había estado simulando. Claro, posiblemente. O sea, eso es lo que después nos dio a entender. Porque estaba bien sus signos, estaba bien la presión, todo. O sea que no tenía temperatura, no tenía golpes. El chico en sí no agrede a la maestra físicamente por una cuestión personal, sino que estaba en una crisis nerviosa y por eso agrede sin saber quién estaba enfrente. Los chicos en esta escuela, en esta escuela y en todas las escuelas, las escuelas ya no son lo que eran antes porque evidentemente la sociedad ha cambiado y son un marco de contención de distintas conductas que tiene la sociedad afuera, que se reproducen en la escuela, como tiene que suceder, porque eso demuestra que la escuela está inserta en la comunidad. Nosotros vamos a tomar medidas de contención para los alumnos, tal cual lo prevemos en todas las instituciones educativas. Pero no vamos a tomar medidas con respecto a los familiares, por supuesto, de ninguna manera. Gracias. 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 Gracias.